Producciones Rebelde presenta 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 El grano del día de la vida lloré Ese maldito día Y de dónde salen todas las mujeres Chiquititas Y de dónde salen todas las mujeres Chiquititas Y de dónde salen todas las mujeres Y de dónde salen todas las mujeres ¡Gracias! ¡Gracias! No busques más estaciones de radio Entrale a Bandeando.fm Lo mejor de la música de banda